Música 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 Se está duit a macosé Um boi mas alto Ajecaba un moraí Um patate añe boé La cereza y no llengan, pa' esas vallelos con O pa' ese cunha y su uña, yo ahí coja no hace jambe Perera señe a cuape, a la cama y por tu Con primavera, joquivo, de la cata y pon a ver La huayita moñe en, co' en botana y abucebo La huayita moñe en, co' en botana y pa' ese cunha y su uña, yo ahí coja no hace jambe Eribo y con velero vieita, añe tente con meda Jardín con amén, mango, con agaro, huele, co' en botana y pa' ese cunha A huirileco, chero, jerota, flor de las flores, pese gamba Todo es gocea, pensaja, hueiza, primer lugar de Roma A huayita moñe en, co' en botana y pa' ese cunha Ape, 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 me ponderaba, coja, jalubi de aboba Por que gohanare y jejezama, ba, ese y neva, nevona Y la te se ve como de siempre, ya huere, cobe, ye, cobe Ya ega moñe un pedenete, añe tente con meda Ser rico y te mariré Añe can ya de repente, orgulloso y prepotente, cojano y coce Me pido, beymabo y cuñado y me ca' ese guapa Todos veres co' y los alcances, la ja' y tu beymabo y Comisión go' pa' esa guapa, mantere y un guajea Y que a tuno o' y pota y te va, gente y vea colaborar A un cuñado hay que agarrar, la plata, mombo y pope Lo mismo te doy a Pope, oño gato weajá Si eso fue uniformado, empleado en Terobeva Se respeta yo a Iteva, el señor beceto Con disciplina o y cor, y lo itere que o guardaba Y ni en pedo de o cuidaba, a mi jangua jamón Corteles, por no y amaba, mantere y o aqueba Humirico y te deba, se ve que o corazón Y cantarte pa' o u, o y menos arrecidita Visita de cortesía, cielo y maraño La princesa de Inglaterra, como a gente se descarta Y a mi no visitata, se conoce jamón La contesta y supe, dame en supe importancia Si un mi rango por mi plata, co' ángase cuase De luna fe jarebe, cuara que hoy se pedirema Por tonto y el poquete, lo hacemos mal de volverte Se corea mora ee, se acobraza puro y tepe Mimora anga se quepe, se rinco sabre y tepe Mimora anga se quepe, se rinco sabre y tepe Mimora anga se quepe, se rinco sabre y tepe Pero a malicea gombe de chumoha Pa' ee de coxera en mendeje de jucay Hoy me mo' coxera gombe de mo' en goya De la inente cuento lo que je va a ser Ongo po' se se va a ganar por ahí Mimora anga se quepe, se rinco sabre y tepe La inente cuento lo que je va a ser Te la heco y jamás cose mora y tú. Se cua roca y cuja no caja no tan fue que me deja en la semadena. De cose vos te ve y cua mona. Paisa lo viva, paisa lo veno. Se cua roca y cuja no caja no tan fue que me deja en la semadena. Paisa lo veno. Se cua roca y cuja no caja no tan fue que me deja en la semadena. Se cua roca y cuja no tan fue que me deja en la semadena. Se cua roca y cuja no tan fue que me deja en la semadena. Se cua roca y cuja no tan fue que me deja en la semadena. Se cua roca y cuja no tan fue que me deja en la semadena. Se cua roca y cuja no tan fue que me deja en la semadena. Se cua roca y cuja no tan fue que me deja en la semadena. Se cua roca y cuja no tan fue que me deja en la semadena. Se cua roca y cuja no tan fue que me deja en la semadena. Se cua roca y cuja no tan fue que me deja en la semadena. Se cua roca y cuja no tan fue que me deja en la semadena. ¡Suscríbete al canal! 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 de nuestra llosa de amambay Nuestra aldea y de las flores todo el primor es huirá y yo decirte tu ver que tu herencia seré comer Dios te bendiga mi protectora con santo rezo te lo vas a salvo mi reina toda tu vida con tu mar y de coalla y por la venta ya te dejaron se trigueñita porque yo ahí está añando pa mañan bebe a juego ahí te ñañe meteron hay gusto y cena vaya a viscer está peco en el rumbo a cartagena pecuya jugaron y justo y te va ya se borraron con tu chisteña nemo ganar a peixacaui que saco en soa de coventero tanto y cuerebo ya pues la ceba de agrieliza y por la venta ya te dejaron pa mañan bebe y maceta te ame a que naye se cose ama nunca coñan bien pa mañan bebe y maceta pero co hagan esta pa coese mobo es tu diabete que nace ama beco e gonane a un perigente con me y vea estantea en poca en poca mi tata veo si no tu chale pero co hagan tu iseite mire que equivocan puñama a la huerta comamba yejusa ya se envalló en tema y se arrope y se arrope la isa para esca morango y se basa así maneja la cosa para tu coexa en bailado beba pa mañan bebe y se haga en la jene en ira y que da supeñane en opo y coba y ni aca sarah que besa y gopa y chingana pa pa para el maiz en buco de la isa o bebe y yo a a en o en en ca en o ca ya y a vici un mino su en do abeja en do a tra caprichosa jueves con la lloyaná puñama la huerta a lleno del mundo coya que ojala chupelo faltaba caballos que no 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 supeñane en opo y coba y ni aca sarah que besa y gopa y ni cajapa pa 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 de mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!